No puedo más con él En esta cruz no puedo, mi Cristo, no puedo Ayúdame, mi buen Señor, si tú me abandonas Perdida estoy, si tú me abandonas Perdida estoy Escucha, buen Señor Esta plegaria humilde Hoy esta súplica Señor Ten piedad de mí Hoy esta súplica Señor Ten piedad de mí Aunque pesada sea la cruz Hay un mandamiento de Cristo Llevar mi cruz Dice el Señor Por eso con gozo la llevo yo Por eso con gozo la llevo yo Escucha, buen Señor Esta plegaria humilde Hoy esta súplica Señor Ten piedad de mí Hoy esta súplica Señor Ten piedad de mí Aunque pesada sea la cruz Hay un mandamiento de Cristo Llevar mi cruz Llevar mi cruz Señor la levar mi cruz Hoy esta súplica Señor Hoy esta súplica Señor Ten piedad de mí